¡Buenos días, bebés llorones! ¿Qué hacéis? Estamos buscando a nuestras mascotas. Queremos jugar con ellas, pero no sabemos dónde están. Un momento, tal vez yo sepa dónde están. Creo que están ocupadas. Claro, porque parece que el jardín de sus casas está un poco desordenado. ¿Por qué no las ayudáis? ¡Es verdad! ¡Flo, Lulu, Lisa! ¡Ya lo hacemos nosotras! Sí, vamos a recoger y durante todo el día os cuidaremos. ¡Genial! Venga, vamos a recogerlo todo para dejarlo listo para jugar. ¡Sí! ¡Yo barro esta parte! ¡Qué limpio va a quedar! Y ahora la comida. ¿Y dónde está la comida? ¡Se ha acabado! No pasa nada. Yo iré a por ella con mi coche. Yo pondré agua en los biberones de las mascotas. ¡Muy bien, Dotty! ¡Ya estoy aquí! ¡Enhorabuena! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Sí! ¡Es que queremos mucho a nuestras amigas las mascotas! ¡Creo que quieren jugar con vosotras! ¡Ahora! ¡Esperad! Voy a descansar un segundo y luego jugamos. ¡Sí! ¡Y yo! ¡Hacer tantas cosas me ha dado sueño! ¡Tú siempre tienes sueño, Lady! ¡Pues a mí también me está entrando sueño! ¡Y a mí! ¿Qué pasa? Creo que os habéis dormido y no habéis jugado con vuestras amigas las mascotas. ¡Oh no! Es verdad, perdonadnos. A partir de ahora os cuidaremos y jugaremos todo el rato. ¡Lágrimas mágicas! ¡Mirad, qué chulo! ¿Y cuántas cosas? Una piscina y unos columpios. Ahora podréis cuidar a vuestras mascotas y jugar con ellas como nunca. ¡Bien! ¡A ver! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Voy para allá! ¡Escondeos bien, bebés llorones! ¡Que Kiki va a buscaros! ¡Ja! ¡Te pillé! ¿Cómo me has visto? Es que tengo una vista de lince. Ya sabéis, la próxima vez tendrás que esconderte mejor. ¡Vale! ¡No! ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Loreta, si gritas te descubrirán! ¡Es que no sé dónde está! ¿Qué pasa? ¡He perdido mi lato dorado! ¡Oh no! Son tan difíciles de conseguir y no hay muchos. Venga, ayudadla a buscarlo que seguro que entre todas lo encontráis. ¡Mmm! ¿Dónde fue la última vez que lo viste? ¡Aquí! ¡Justo detrás de esta ropa! ¡Era mi escondite! ¡Aquí no hay nada! ¡Oh vaya! ¡Ha desaparecido! ¿Y si buscáis en otro lado? ¡Piensa en los sitios por los que has pasado! ¡Antes de jugar al escondite, cruce el puente! ¡Ah! ¡Pues seguro que tiene que estar cerca! ¡Voy a mirar debajo! ¡Cuidado, Kiki! ¡No te vayas a caer al río! ¡No te preocupes! ¡Soy una excelente... ¡Oh! ¡Ay! ¡Kiki, no es hora de bañarse! ¡He visto algo en el fondo del río! ¡Será mi lato! ¡Vamos a sacarlo! ¡Lo siento, Loreta! ¡Sólo era una piedra con forma de lazo! ¡Oh! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Por qué no preguntáis a vuestras amigas las mascotas si han visto el lazo? ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¿Habéis visto un lazo dorado? Es de Loreta y no sabemos dónde está. Dicen que no saben nada. ¿Por qué no les pedís ayuda? ¡Sí! ¿Nos ayudáis a buscarlo? ¡Lo he encontrado! ¡Oh! ¡Espera! ¡Es un chupete dorado! ¡Qué bonito! ¡Pero si estábamos buscando un lazo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y Tiki ha encontrado su comida! ¡También es dorada! ¡Hala! ¡Nunca encontraré el lazo! ¡Tranquila, Loreta! ¡Te puedes quedar con el chupete dorado! ¡No! ¡De verdad! ¡Qué guay! ¡Lágrimas mágica! ¡Mirad! ¡Ahora todas tenéis lazos y chupetes dorados! ¡Genial! ¡Son preciosos! ¡Me encanta! ¡Mmm! Un poco de esto... ¡Y ahora se mezcla con este otro! ¡Lala, ¿vienes a jugar afuera? ¡Hola, Toti! ¡Hola, Hopi! Creo que Lala está muy concentrada. ¿Qué hace? ¿Es un nuevo truco? ¡Estoy leyendo las instrucciones para hacer un slime! ¿Qué es eso? ¿Se come? El slime es un moco pegajoso y gracioso, ¿verdad, Lala? ¿Y yo también puedo hacer uno? ¿Y yo? ¿Y si hacéis un concurso? A ver quién hace el slime más bonito. ¡Preparados, listos, ya! ¡Le voy a poner un poco de purpurina! ¡Parece fácil, ¿no? ¡Pues a mí no me sale! ¡Tiempo! ¡Manos arriba! ¿Estáis listos para ver cuál es el mejor slime? ¡Os presento a mi slime con purpurina! ¡Qué bonito! ¡Enhorabuena, Hopi! Dinos, Toti, ¿cómo es tu slime? ¡El mío tiene puntos, como yo y Spot! ¡Ahora es mi turno! ¡Os presento al slime mágico! Eh, bueno, no sé si está un poco líquido... ¡Sí, parece que no has mezclado bien los ingredientes! ¿Has seguido la receta? Bueno, más o menos. A lo mejor no es el más bonito, pero por eso ahora viene un truco de malabares con slime. ¡Lala, no hace falta! ¡Es un concurso de slime, no de talentos! ¡Me voy a caer! ¡Cuidado! ¡Se han mezclado todos! ¡Lo siento! ¡Ha sido sin querer! ¡Ahora ya no sabremos cuál es el más bonito! ¡No pasa nada, Connie! ¡Ahora tenéis uno más grande! ¡Es verdad! ¡No pasa nada, Lala! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Esto sí que ha sido un buen truco! ¡Gracias! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mirad! ¡Hay un montón de slime! ¡Hala! ¡Y son preciosos! ¡Me parece que el concurso de slime lo habéis ganado todas! ¡Bien! Buenos días, bebés llorones. ¿Qué aventura tenéis preparada para hoy? ¡Mmm! ¡Jugar al escondite entre las casas aladas! ¡Qué buena idea! ¿Habéis visto cómo brillan sus tejados? ¡Sí! ¡Eso es por la magia de la cascada que cae de la montaña! ¡Eso no es verdad, Connie! ¡Simplemente no sabemos de dónde viene! ¡He encontrado algo muy raro! ¿Cómo de raro, Lala? ¡No sé! ¡Nunca lo había visto! ¡Vamos a explorar! ¡Mirad! ¡Es aquí! ¿Qué has encontrado, Nala? ¡Es una piedra con un corazón alado! ¡Qué chulo! ¿Para qué será? Es como en el cómic que Gigi me dejó. Es la señal que indica que hay un portal para ir al mundo fantasy. ¿Cómo? Sí, hay que hacer este baile. Busca un corazón alado. ¡No siempre lo verás claro! Da tres palmas, pon las manos en la cabeza, luego en la cintura, salta hacia adelante, salta hacia atrás. Cuanto más te muevas, antes se abrirá. Y grita, un pasito por aquí, un pasito por allá, y el portal fantasy se abrirá. Me parece que habéis descubierto el portal al mundo fantasy. ¿Os habéis fijado en que vuestros pijamas brillan? ¡Qué pasada! ¡Mira tu pelo, Lady! ¡También brilla! ¡No me puede gustar más! Yo tenía razón. Por eso brillan los tejados de las casas aladas. ¡Por la magia! ¡Anda, chicas! ¡Vosotras ya habíais pasado de un mundo a otro! Sí, descubrimos el portal hace poco. Pero, ¿y quién vive aquí? Allí hay una casa. Vamos a preguntar. Estas casas son diferentes. ¡Y brillan! ¡Una silla con alas! Y un biberón con alas. Son las cosas de quien vive aquí. A lo mejor están en casa. ¿Por qué no llamáis a la puerta? Sí, buena idea. Parece que no hay nadie. ¡Oh! Yo quería saber de quién es esta casa tan bonita. ¡Es mía! ¡Una fantasy! ¡Era verdad! ¡Realmente existen! Dicen que tenéis poderes mágicos. ¿Podemos ser amigas? ¡Por supuesto que sí! ¡Yo me llamo Yassie! ¡Lágrimas mágicas fantasy! ¡Habéis visto! La casa se ha abierto gracias a la lágrima fantasy de Yassie. ¡Qué pasada! ¿Y estás tú sola? ¡No! Estas son mis amigas. Jenna, Dina, Rosy, Feli, Dreamy, Bruni y Tina. ¡Hola! ¡Ahora seremos todas amigas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!